Además de invitar a nuestra afición, recordarles que aquí no va a haber venta de entradas en el estadio y que todas las entradas tienen que ser compradas antes de llegar al mismo estadio, porque acá en Boletería no va a haber, pero sí esperando todo el apoyo de ellos y no es una excusa. Ya tenemos cuatro años así, hemos sido campeones, hemos sido subcampeones, hemos clasificado, hemos llegado hasta finales en este torneo. Ahora no hay excepción, estamos en Costa Rica y nos tenemos que hacer efectivo como pasa. Yo como lo dije en Honduras, yo esto lo veo igual como antes de empezar, 50-50. Y de la misma forma donde terminó el partido, aquí lo veo, 50-50. Ambos hemos recogido el 50% del primer tiempo de esta serie, los primeros 90 minutos, pero son equipos muy parejos y equipos muy fuertes. Si usted me dice que saque alguna diferencia, podríamos sacar algo en un tema táctico, lo podríamos sacar en algunas cosas individuales, pero si vemos la formación del equipo, son equipos muy parejos en general, en línea por línea. Y obviamente eso nos hace trabajar un partido como si no quiera ser una ventaja de absolutamente nada, que realmente no la tenemos. Tenemos una ventaja de desempate en el entrenamiento, pero no es una ventaja en el marcador como tal. Tenemos que ir a buscar la victoria.